Mientras Meliodas y Ban buscaban la manera de encontrar cómo salir del purgatorio, se encontraron con Wild, una criatura nativa de este mundo, el hermano mayor de Hawk. Wild deseaba ver a su hermano pequeño, así que se unió a la aventura junto a ellos. Ahora los tres se dirigen con el guardián de la salida del purgatorio, el mismo rey demonio. Mientras tanto, dentro de la zona oscura en Camelot, continúa la batalla de los seis más poderosos de Britania. Celdris usaría su nueva habilidad mágica, llamada Eluminus Nebula. Ahora pelea con una gran determinación. ¿Cuál será el sentimiento que lo impulsa a hacerlo? Las emociones de Meliodas, quien ya estaba tocado sentimentalmente desde el capítulo anterior, nos contaría la historia del pasado sobre su hermano menor Celdris. Todo comienza cuando Meliodas era considerado como el mejor candidato para convertirse en el rey demonio. Luchó una y otra vez como líder del clan de los demonios contra sus más grandes rivales, el clan de las diosas, y sus guerreros alados. Meliodas modo asalto masacró a un sinfín de ellos durante muchísimos años. Celdris solía admirarlo muchísimo, él aprendió a pelear junto a Meliodas, y era muy comprometido con el clan de los demonios, siempre luchando por el bien de ellos. Meliodas en aquel entonces era lo contrario a Celdris, pues le daba absolutamente igual la guerra contra las diosas. Sí, era cruel y despiadado, pero solo mataba porque sí, realmente no tenía un objetivo claro o motivación por hacer lo que hacía. Pero todo en su vida cambió cuando conoció a Elizabeth. La vida de Meliodas a partir de este momento dio un enorme giro, se enamoró a primera vista y la maldad dentro de él desapareció. Pues una vez que vio a Elizabeth por primera vez, el color de sus ojos cambió completamente, dejando de ser oscuros. En ese momento Meliodas conoció lo que es tener a alguien importante para él, conoció ese sentimiento de querer proteger lo que más quieres. Y ahí fue cuando por fin entendió a su hermano, pues Celdris tenía a alguien importante a quien proteger desde mucho antes que Meliodas. El amor prohibido entre una vampiro y un demonio. El romance entre dos seres de distintos clanes hace muchísimos años era prohibido y era visto como una traición. Por eso Celdris y Gelda del clan de los vampiros se verían a escondidas, algo así como los viejos Meliodas y Elizabeth, ¿recuerdan? Mientras Celdris trabajaba duramente para proteger a su amada, por otro lado Meliodas y Elizabeth juraban ponerle fin a la guerra entre los demonios y diosas. Pero ya sabemos lo que sucedió después de eso, fue el principio de una vida llena de tragedia, no solo para Meliodas y Elizabeth, sino también para Celdris. Cuando llegó la noticia de que Meliodas, el futuro rey demonio y líder de los mandamientos, había traicionado a su clan, El clan de los vampiros, quienes eran los subordinados de los demonios, verían esta como su oportunidad de rebelarse y tomar el control, pero fallaron. Luego de esto, el rey demonio le ordenó a Celdris ejecutar a todos los vampiros por rebelarse contra ellos. Ahí fue cuando muchos vampiros murieron y otros tantos fueron encarcelados para ser ejecutados más tarde, pues el rey demonio no quería ningún sobreviviente de este clan. Celdris, quien no podía oponerse a su padre, optó por otra opción. Para evitar matar a su amada, Gelda, junto al rey de los vampiros, Israf y su gente de más alta confianza de la familia real, los sellaría en un sarcófago antiguo durante un tiempo indefinido, en lo que el conflicto con su padre terminara. Celdris con un gran dolor juraría que algún día volvería para rescatar a Gelda, sin saber que esa sería la última vez que los dos se verían. Más tarde en esos años, los mandamientos habían sido sellados, en el ataúd de la oscuridad eterna, junto al resto del clan de los demonios, por la unión del clan de las diosas, hadas, gigantes y humanos, acabando así con la guerra santa. Los 10 mandamientos habían sido liberados de su sello por Fraudrin, este momento lo llegamos a ver en la segunda temporada, sin embargo tenemos una escena inédita, ¿de qué ocurrió en ese entonces? Pues nosotros no sabíamos que Celdris, lo primero que hizo nada más al salir del sello, fue ir a la cueva donde había encerrado a los últimos sobrevivientes del clan de los vampiros, pero cuando llegó, había sido demasiado tarde, el sello había sido roto. Un cazador pasaba por el lugar, y le dijo a Celdris que hace aproximadamente 12 años atrás, los 7 pecados capitales habían acabado con el clan de los vampiros. Cuando el sello de los vampiros se rompió misteriosamente, Israf, rey del clan, Gelda, de las mil tentaciones, Orlondi de la rosa, Ren de la garra negra y los hermanos Modo y Gano, mejor conocidos como Modo Gano, de la doble espada, se apoderaron del reino de Edinburgh, y los caballeros sagrados de ese reino fueron convertidos en vampiros. Zaratras, el gran caballero sagrado de ese entonces, al enterarse de esto, enviaría a los 7 pecados capitales a detener al clan de los vampiros. Lo cierto es que los vampiros no eran muy fuertes, eran más poderosos que los caballeros sagrados, obviamente, pero no se podían comparar a los pecados capitales o al clan de los demonios, por eso hace 3 mil años, Monspeed por sí solo los había capturado a todos. Y en esta historia inédita, los pecados capitales vencieron a la familia real del clan de los vampiros, sin ningún problema. La única sobreviviente fue Gelda, Meliodas sabía quién era, sabía que era la amada de su hermano, y a pesar de que ella le pidió que la matara por los pecados que había cometido su clan en Edinburgh, Meliodas no lo hizo, él la selló nuevamente. Ahora sabemos el sentimiento que impulsa Zeldris a luchar como nunca en Camelot, y por qué accedió a dejar a Meliodas que absorbiera los 10 mandamientos, pues él le dijo en aquel momento que Gelda seguía con vida. Esperando a que llegue el momento, Meliodas cumplirá su promesa de reunir a Gelda con Zeldris nuevamente, cuando se convierta en el nuevo rey demonio. Ahora pasemos con la sección de saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Un saludo para Jan Fabila y nos dice ¿Has jugado Free Fire? La verdad es que no, no soy de juegos de móviles. Un saludo para Amhed Herbert Saludos para Luis Tamayo Saludos para Juan Chávez Martínez Saludos para Cristian Aguilar Saludos para Ronaldo LH Saludos para Axel Fabián Saludos para Juárez Carlos León Saludos para Robert López Saludos para Jesús BG Saludos para Carlos Sánchez Y la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai ya ha iniciado Un saludo para Mary Ross Vaca Trujillo Una pequeña recomendación para el canal de Gauss que sube niveles de poder de Nanatsu no Taizai por si quieres pasarte a checar su contenido como por ejemplo, explicación niveles de poder de Elizabeth Así que ya lo sabes, Gauss en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!